¡Cojoludos! Bueno, pues esta es mi sala privada y espero que os haya gustado el entrenamiento y que os sirva para algo. Realmente yo os agradezco a todos los aficionados y a los que me siguen en mi carrera por su apoyo y por sus ganas de estar ahí conmigo. Ahora en mi etapa nueva como profesional la voy a empezar con mucha ilusión intentando esforzarme al máximo para no fallaros a ninguno de vosotros y lo único que pido a cambio es que sigáis entrenando, que sigáis esforzando y que hagamos fuerte y duro este deporte, el nuestro tanto que nos gusta. Os lo digo yo, Ángel Higueras, profesional de IFBB, ok, hazme caso. ¡Suscríbete al canal! 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 desde el año pasado. Entonces ves que está en la misma forma como el año pasado. Fue crazy, pero me gustaba mucho más